Este pasado viernes el Estadio de Atletismo celebró la gran final de atletismo escolar. La actividad organizada por la Fundación 24 Horas Deportivas de Estepona cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la participación de los distintos centros educativos del municipio. Alumnos de los colegios Antonio Machado, María Espinosa, Nuestra Señora del Carmen, Santo Tomás de Aquino, Víctor de la Serna, Ramón Lago, Sierra Bermeja, Simón Fernández, Ramón García, Valeriano López, Colegio Juan XXIII y García Lorca. Todos han participado en los Juegos Escolares que se desarrollan durante el curso en cada colegio, con entrenamientos en horario de tarde. Según las categorías, los deportistas se han ido clasificando para participar en las finales. En las pruebas de velocidad demostraron su máximo potencial, además se disputaron otras pruebas de resistencia. Finalmente se entregaron las medallas. El programa de Juegos Escolares cuenta con la participación de los centros de educación primaria de la ciudad. Una iniciativa que fomenta la deportividad y la educación en valores. La clasificación la obtienen los mejores alumnos de cada colegio, en la jornada de atletismo escolar celebrada previamente en su centro. Una vez acabadas sus pruebas, todos los participantes que lo soliciten podrán recoger un diploma conmemorativo de la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!